acá aquí en la esquina estamos bien no en la esquina no, en el cemeterio es que me huelí hoy y ando activo fabio, si buenas tardes bien pues parcero, que mal, bien, ya nos culiaron hoy ven ya, como le ha ido hoy, si, muy bien, bien va a ser pobre media ya para la florida, nos vamos a meter en contravia pa me dicen la muerte para la derecha por favor que mas como le ha ido en todo el día? a pies de lente, le metí una c*** polla hacia donde? hacia la derecha manos sabias? papi melo hermano suave sabe es que me huelí hoy y ando activo no le dicen nada porque es así no, nada, yo si melo no, nada, yo si melo hermano siempre mantiene así no no no, el va a llamar normal para donde es que usted? para florida yo creo que no alcanzas a llegar donde vamos? vaya a visitar a mi abuelita ahorita vamos y lo llevo como así? va y le gusta la adrenalina? no, no, no es que creo que te vas a morir hoy si hermano, me puedes dejar por acá por favor? ah? me puedes dejar por acá por favor? ah? ah? tiene miedo? no me voy a relajar yo si melo me dice el juanpablo montoya hermano díme por acá por donde? acá, aquí en la esquina estamos bien en la esquina no, en el cementerio no me tira mano ya ya es que a veces me dan calambres ya si melo Ya símelo, ya símelo Ya, cálmese un poquito para probar Es una broma, broma, así grabando acá Marica, está re asustado